El Club de Mujeres Yarrou Club es la idea de tres amigas emprendedoras, una soltera, una casada y una divorciada de diferentes profesiones que quieren aportar al empoderamiento, fortalecimiento de la autoestima y el sano esparcimiento de la mujer. Nació obviamente la experiencia cuando de pronto salíamos entre mujeres, no había como el espacio idóneo para disfrutar, para compartir, para bailar, entonces de allí nació la necesidad de tener un sitio para esas personas, para esas mujeres que de pronto quieren salir, pero pues no pueden porque están solas o no hay un sitio adecuado porque casi siempre son bares o discotecas donde tú puedes ir a bailar o a disfrutar de la música, entonces queremos este espacio para además de bailar que tengan otro tipo de actividades que hacer en este espacio. Queremos fortalecer los valores de la mujer, que se encuentre ella misma, la autoestima, que muchas mujeres pues tienen autoestima muy baja porque se han enfocado en su hogar, en sus hijos, en su esposo, en la familia, en los papás y se han olvidado muchísimo de ellas, entonces queremos que ellas se encuentren a sí mismas, que se valoren como son como mujeres y que aprendan a divertirse sanamente, que la diversión es obviamente sin olvidar la familia. Yarrow Club estará abierto para toda mujer mayor de 18 años que quiera participar y encontrarse a sí misma desde el 4 de agosto que será su lanzamiento. La superinvitada es el próximo 4 de agosto, su lanzamiento de Yarrow Club es en Alquimia Bar en frente al Cárdenas del Centro. Las actividades a desarrollar son coreografía de bailarines de salsa, karaoke, networking, hora loca, momento para que las mujeres pues se compartan un rato, conozcan más gente, pasen una tarde inolvidable. El club no va a encontrar strippers ni chicos ligeros de ropa, son bailarines de salsa profesionales, lo que buscamos es que las mujeres se busquen un rato de esparcimiento, se diviertan, se recreen, pero nada de ligeritos de ropa. Lo que buscamos es que la mujer fortalezca su autoestima, tenga espacio para la diversión, empoderamiento, emprendimiento, porque hay muchas mujeres emprendedoras que asistirán ese día, entonces si de pronto allá tienes una idea de negocio, conoces más gente, eso te ayudará a fortalecerte. En este club son bienvenidas todas las mujeres con sus diferentes necesidades y todas las ideas para crecer juntas y ser felices. Queremos contar con la participación a través de encuesta. Si la gente en este primer evento se toca como lo queremos tocar y a lo que queremos llegar, el objetivo es que podamos, digamos, masificar un poquito más el evento. Inicialmente una vez al mes. En referencia a qué viene para el club, el objetivo es que venga una membresía, queremos que se vuelva una actividad que la persona la tenga en cuenta dentro de su mes, dentro de su semana, dentro de 15 días, como se va a establecer pues a futuro. Y lo otro que es importante es que no queremos actividades rutinas, porque yo pienso que muchas vivimos una rutina diaria y no queremos eso, queremos que cada 15 o cada mes que se establezcan las actividades tengamos una actividad diferente, pero que todas enfocadas en lo que ya manejamos, es decir, en el tema del empoderamiento, en el tema de la diversión, no puede faltar la diversión cada vez que nos reunamos, eso lo tenemos clarísimo. Y lo otro es en el tema del fortalecimiento de la confianza y todo el tema de valores. Entonces vamos a construir todo este tema de actividades no solas, es decir, no nos interesa que el club sea de tres, nos interesa que sea de todas, que en este club somos bienvenidas todos, son bienvenidas las necesidades que estén en los lineamientos que vamos a trabajar, e igual, si a futuro hay más cosas por trabajar, genial, es el club de todas, es decir, nosotros tenemos clarísimo que separadas trabajamos, pero trabajamos el doble, en equipo trabajamos juntas y por todas logramos cosas mejores. El lanzamiento será el 4 de agosto en el segundo piso de Alquimia, desde las 3 de la tarde y hasta las 9 de la noche, el costo de la entrada es de 20.000 pesos y podrán disfrutar del cóctel de bienvenida, obsequios, todas las actividades y patrocinadores. Los pueden visitar en sus redes sociales como arroba yarrowclub.m